Julio Camba, el hombre que no quería ser nada. Un proyecto expositivo de Afundación, obra social a banca. Sobre el sabotaje periodístico. Se ha dicho que hasta ahora los periodistas madrileños no habían empleado contra sus empresas ningún procedimiento revolucionario. Y esto es inexacto. Durante la guerra ruso-japonesa, yo era redactor de un periódico donde nos pagaban con bastante dificultad. Sobre todo, considerábamos humillante la clase de moneda con la que se nos hacían los pagos, o calderilla a producto de la venta en la Puerta del Sol, o sellos de correos que acabábamos vendiéndole mediante un considerable descuento al propio administrador que nos los había entregado. Crean ustedes que al tornarles a ustedes a 10 céntimos estos sellos de 15, hago un gran sacrificio. Nosotros somos un periódico muy liberal y tenemos para toda nuestra correspondencia la franquicia parlamentaria. No había medio de que se nos liquidase en plata ni con regularidad. ¿Qué hacer? La huelga era imposible y decidimos recurrir al sabotaje. En todos los telegramas de la guerra que nos mandaban las agencias, nosotros les quitábamos un cero a la cifra de los muertos, y así, mientras los demás diarios a la hora del desayuno les servían 400 o 500 cadáveres a sus lectores, el diario saboteado solo les servía a los suyos 40 o 50. La diferencia era enorme. Toda la prensa nos ganaba en interés y emoción. A la hora de tomar café, cuando el lector de nuestro periódico se ponía a discutir la guerra con sus amigos, el papel que hacía era sumamente lamentable. Todo el mundo presentaba bajas a centenares y él no podía sacarlas más que por docenas. Muchos suscriptores se borraron, diciendo que carecíamos de amenidad y que éramos unos malos periodistas. Habrá que hacer un gran esfuerzo, nos observó un día el propietario. Y entonces nosotros le planteamos nuestras condiciones, pago puntual y moneda de plata o billetes de banco. El propietario aceptó y durante varias semanas, en vez de suprimir, le añadíamos un cero a toda cifra de muertos. Fue un éxito formidable. Las otras empresas se volvían locas pensando en qué procedimientos serían los nuestros para obtener unas informaciones tan completas. Llegamos hasta a matar a muchos heridos en riñas en los alrededores de Madrid, heridos que los otros periódicos dejaban simplemente moribundos. Luego decidimos que este esfuerzo gigantesco estaba muy mal retribuido y lo abandonamos. Por mucho que nos paguen, dijimos, nunca nos pagarán lo bastante. Indudablemente, no vale la pena matar a nadie por cuenta ajena. Yo someto a la consideración de mi sindicato el procedimiento de lucha periodística que acabo de referir. Las empresas periodísticas no son, después de todo, más que una modalidad de las empresas funerarias. Y nosotros somos unos sencillos empleados de pompas fúnebres que hacemos, según los diarios que nos han contratado, entierros de primera clase, entierros de segunda y entierros de tercera. El Sol, 16 de diciembre de 1919. Julio Camba, el hombre que no quería ser nada. Un proyecto expositivo de Afundación. Obra Social a Banca.